Hola que tal, los saluda DuxaTia Bienvenidos el dia de hoy a Mortal Kombat X La gente lo pidio Y aqui esta Jackie Briggs vs A su madre Versus Cassie Cage La hija de Johnny Cage Y Sonya Blair Asi que vamos a ver como nos va, como va los Brutalities y los fatalities De Cassie Y Jackie Y ustedes van a escoger en los comentarios Cual le gusto mas Quien gano y que rollo Asi que empezamos ahora con Cassie No pero con Jackie Tengo lo que es la escopeta Es un Esto es facil para hacer este Brutality No es muy complicado porque aqui estamos para enseñar Lo basico, no para decir Oh mira, es el maestro No, no, no estamos presas mamadas No estamos presas huevadas Asi que vamos, uff, vengale Lo que hay que hacer con Cassie Es hacer 3 interacciones Osea de nivel Por ejemplo en este Escenario Puedes agarrar al monje O puedes lanzarle cenizas O saltar, no? Como le dije hace rato Con 3 interacciones Ya tienes casi El Brutality listo Asi que vamos a ver que rollo Me ale A ver Vamos a hacer 3 rayos X Uhhh Ahi esta men No te olvides comentar El versus De quien te gustaria ver men Quien, quien Versus de quien contra quien men Tienes que comentar ahi Vamos a usar eso por si acaso Uff, ya tenemos 4 interacciones A ver Vamos a ver Vamos déjate Ok Nooo No me salio Pero no importa Sabemos el Fatality A ver cerca Como era? Aguanta Me equivoque A ver Ahi esta El fatality De Jackie Briggs El segundo fatality Ya que este no lo había mostrado Pero Ahora si estamos Eh Tratando de sacar Brutality De Jackie Briggs Y hemos hecho las 3 interacciones Tengo que editar esto Porque no lo quería hacer muy largo Asi que vamos a ver como va A ver si nos sale Ahi esta Ahí esta señores El brutality De Jackie Briggs Me demore Tuve que editar Me demore como unos 5 minutos Y obviamente no van a ver los fails No? Pero ahi esta señores Fatality De Jackie Briggs Y tambien De Eh Bueno Solamente brutality Fatality No tambien de que De casi todavía no sale Wevón De casi no sale aun Pero bueno Ahi esta Ahora le toca A casi Cage Vamos a Ponerle ropa de camellito Vamos a hacer la de Hollywood Y la venganza No? De la negra De entrenamiento Media Asi que vamos a ver Recuerda señores Poner ahi eh En los comentarios Que otros personajes Le describen en versus Men Fatality Brutality Segundo fatality Que no se ha visto aun En este canal Vamos a ver Le toca ahora A casi Uh una pelea de gatas A los chicos Les va a encantar Pelea de gatas Ok Como ven Tenemos a Casi Cage Le puse Hollywood Fatality No? Brutality Perdón A ver Habia uno Que estaba bien facil Men Ok este de aca En todas las variantes Le acabo de hacer esta de aca Esta mas facil No hay que esperar ninguna ronda Asi que hay que darle con todo No hay que esperar ninguna ronda Si pierdes Te la cagas Vamos Ahí pueden comentar Tremendo balazo Toma Y no sé si lo dije en un video anterior O lo dije en este video Pero me gustaría ver de repente Ustedes le siguen ¿No? Porque me fijé en los comentarios Y el Jackie Briggs y Cassie Cage Tenía un montón de likes Y bueno Dije Vamos a ver Puede ser Pero pueden poner ahí Lo repito Kung Lao vs Liu Ken Kung Lao vs Kun Jin De repente Jax vs Johnny Cage Goro vs Ferratoro O sea Hay muchas opciones Hay demasiadas Vamos a ver Vamos a ganar Uff Uff Te pegan Te pegan En la vagina Vamos pa' allá Ok Déjame ver Ok Uh No me voy a dejar Ok A ver Cuidado 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 Ok Brutality Ahí está Ahora vamos por El Fatality Dicen por ahí Que el Fatality Este que van a ver Es el mejor De todos No creo O sea El que me gustó más También es el de Milena Que está en el video En un video de Mortal Kombat Que subí De los versus No le voy a decir nada Pero recuerden que todo Está en lista de reproducción Si quieren ver todo lo que es Mortal Kombat O sea La cripta Los versus Todo está en lista de reproducción También está el mod historia Lo pueden ver papá Lo pueden verme Lo pueden ver Ahí está Pero a mí me gustó Hasta ahora Lo que he mostrado Para no meter spoiler Es el de Milena también Está muy sangriente Muy asqueroso Vamos 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 Todas las putas cabezas Vamos Vamos No sale Fatality Vamos a ver Vamos a hacerlo Como era Finish y move Ok Ser que es abajo Faja 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 Ninja anime Coming Soon Johnny Cage Tiene un skin De Ninja anime O así Bueno Ahí está Brutalities Y Fatalities Tanto de Cassie como de Jackie Bridge Ahora ustedes decidan cuál les gustó más Y de quién les gustaría ver En el siguiente video de Mortal Kombat Gente yo me despido Fituxa, like favorito, comenta para más Eso ayuda bastante al canal Como ven ahí los comentarios de Facebook Siguen saliendo y saliendo Está Goro diciendo Goro, está Fate Diciendo Daltat ¿Qué dice? Gonzo Hanzo You'll burn for that Is there a turn down for what? Es una parodia Pero ahí está men Fueras especiales El calendario Amigos, 12 mensajes para Cassie Cage Los amigos de Facebook men Me tiene Striker ahí abajo Hay un ojo ahí arriba mira Hay muchas cosas en los amigos de Cassie Cage Bueno gente yo me despido, un abrazo A los favoritos y comenten ahí a quién le gustaría ver En el siguiente video de Versus Y bueno, ¿Quién ganó? Cassie o Jackie Ahora sí, nos vemos Bye